Contestiguas de temer, Contestiguas de temer, Al que fue tu amigo fiel, El que no sabe no duda, El que no sabe no duda, Quien no cae no se levanta, Quien no cae no se levanta, Ay Colombia, Quien no cae no se levanta, El saber no causa hartura, El saber no causa hartura, El trato engendra el cariño, El trato engendra el cariño, Fraile que guarda su regla, Fraile que guarda su regla, Toma todos y no da nada, Toma todos y no da nada, Ay Colombia, Toma todos y no da nada, Habla mal quien no hace el bien, Habla mal quien no hace el bien, Hablar con bestias molestias, Hablar con bestias molestias, Hasta el fin nadie es dichoso, Hasta el fin nadie es dichoso, Honra mundan, honra vana, Honra mundan, honra vana, Dame campo pensamiento, Dame campo pensamiento, Y dame rienda al bedrío, Y dame rienda al bedrío, Pa' enseñar al que no sabe, Pa' enseñar al que no sabe, Y a rematar un corrido, Y a rematar un corrido, Ay Colombia, Y a rematar un corrido, Mientras la voz se me escuche, Mientras la voz se me escuche, Por sobre la tempestad, Por sobre la tempestad, Yo soy quien marcó mi rumbo, Yo soy quien marcó mi rumbo, Con el timón del cantar, Con el timón del cantar, Ay Colombia, Con el timón del cantar, Mientras el discreto piensa, Mientras el discreto piensa, El necio hace la ciencia, El necio hace la ciencia, ¿Quién calla piedras apaña? ¿Quién calla piedras apaña? ¿Quién canta su mal espanta? ¿Quién canta su mal espanta? Ay Colombia, ¿Quién canta su mal espanta? No hay bien que por mal no venga, No hay bien que por mal no venga, No la hagas, no la temas, No la hagas, no la temas, ¿Quién honra a su mujer? ¿Quién honra a su mujer? Se honra a sí mismo también, Se honra a sí mismo también, Ay Colombia, Se honra a sí mismo también, Ninguno que beba vino, Ninguno que beba vino, Ya me borracho al vecino, Ya me borracho al vecino, ¿Quién la vergüenza perdió? ¿Quién la vergüenza perdió? Nunca de menos le echó, Nunca de menos le echó, No basta ser bueno amigos, No basta ser bueno amigos, Lo importante es parecer, Lo importante es parecer, ¿Quién mal canta bien le suena? ¿Quién mal canta bien le suena? Sacar fuerzas de flaqueza, Sacar fuerzas de flaqueza, Ay Colombia, Sacar fuerzas de flaqueza, No hay amigo ni pariente, No hay amigo ni pariente, Cada uno es para sí, Cada uno es para sí, ¿Quién se casa mal lo pasa? ¿Quién se casa mal lo pasa? ¿Quién se muda? Dios le ayuda, ¿Quién se muda? Dios le ayuda, Ay Colombia, ¿Quién se muda? Dios le ayuda, No hay amor que no se canse, No hay amor que no se canse, Ni manjar que no empalague, Ni manjar que no empalague, ¿Quién viene? No viene tarde, ¿Quién viene? No viene tarde Si prestaste la cagaste, si prestaste la cagaste Ahí Colombia, si prestaste la cagaste No hay amor como el de madre, no hay amor como el de madre Los demás son humo y aire, los demás son humo y aire Unos tanto, otros tampoco, unos tanto, otros tampoco Vientre lleno de esta vana, vientre lleno de esta vana Ahí Colombia, te está lleno de esta vana Y no hay mal que no se acabe, y no hay mal que no se acabe Ni bien que sea durable, ni bien que sea durable Siembra pues tus buenas obras, siembra pues tus buenas obras Cogerás fruta de sobra, cogerás fruta de sobra Ahí Colombia, cogerás fruta de sobra Por el beso empieza eso, por el beso empieza eso Comprobar nada se pierde, comprobar nada se pierde Piano, piano se va lejos, piano, piano se va lejos Poco a poco se anda todo, poco a poco se anda todo Ahí Colombia, poco a poco se anda todo Primer es Dios que los santos, primer es Dios que los santos Curandero, curate, curandero, curate Que bueno es beber chaje, que bueno es beber chaje Pero nunca está a caer, pero nunca está a caer Cada pro tiene su contra, cada pro tiene su contra Cada hormiga tiene su ira, cada hormiga tiene su ira Calle en barba, se hablen cartas, calle en barba, se hablen cartas Calle, ¿quién tiene por qué? Calle, ¿quién tiene por qué? Ahí Colombia, calle, ¿quién tiene por qué? De ilusiones vive el hombre, de ilusiones vive el hombre De lo que no sabes no hables, de lo que no sabes no hables Casado y arrepentido, casado y arrepentido Que no monje tan metido, que no monje tan metido Ahí Colombia, que no monje tan metido Las chicharras atolondran, las chicharras atolondran El cenizo anochecer, el cenizo anochecer Yo me baño en el yerbal, yo me baño en el yerbal A mí me gusta el arroyo, a mí me gusta el arroyo Ahí Colombia, a mí me gusta el arroyo El coplero solitario, el coplero solitario Vive su grave altivez, vive su grave altivez Voz del pueblo, voz del cielo, voz del pueblo, voz del cielo Muchos pocos hacen mucho, muchos pocos hacen mucho Ahí Colombia, muchos pocos hacen mucho De padre santo, hijo diablo, de padre santo, hijo diablo Mujer libre, Dios no libre, mujer libre, Dios no libre Huerto, mujer y molino, huerto, mujer y molino Quieren uso de continuo, quieren uso de continuo En el río de las ánimas, en el río de las ánimas Separa muerto de sed, separa muerto de sed Más solo arena en tus ojos, más solo arena en tus ojos En el turbio fondo ven, en el turbio fondo ven Ahí Colombia, en el turbio fondo ven En un verso largo y hondo, en un verso largo y hondo Se les tira el tono fiel, se les tira el tono fiel Concierto bueno amigo caro, concierto bueno amigo caro Dame pan y dime tonto, dame pan y dime tonto De esos caldos, denle hartos, de esos caldos, denle hartos De hora a hora, Dios mejora, de hora a hora, Dios mejora Como quien no dice nada, como quien no dice nada Con un clavo saca otro, con un clavo saca otro Ay Colombia, con un clavo saca otro Venecioso el mundo lleno, venecioso el mundo lleno Dios da llaga y medicina, Dios da llaga y medicina El hombre hace y Dios deshace, el hombre hace y Dios deshace El hombre pone y Dios dispone, el hombre pone y Dios dispone Ahí Colombia, el hombre pone y Dios dispone Te gusta paz y quietud, te gusta paz y quietud Huye de la multitud, huye de la multitud Ir a guerra ni cazar, ir a guerra ni cazar No se debe aconsejar, no se debe aconsejar De lecho nace el derecho, de lecho nace el derecho Y el deseo vence el miedo, y el deseo vence el miedo El golpe de la sartén, el golpe de la sartén Si no duele tisna bien, si no duele tisna bien Ay Colombia, si no duele tisna bien Al que no tiene remedio, mal que no tiene remedio Olvidarles mejor medio, olvidarles mejor medio Al mal que no tiene cura, al mal que no tiene cura Y ni la monja, ni el cura, y ni la monja, ni el cura El mentir y el compadrar, el mentir y el compadrar Ambos andan a alabar, andos andan a alabar El que abarca poco aprieta, el que abarca poco aprieta El que mira menos ve, el que mira menos ve Ay Colombia, el que mira menos ve El que lo mordió macagua, el que lo mordió macagua Bejujole para el pelo, bejujole para el pelo También como la guabina, también como la guabina Si me agárra me le pelo, si me agárra me le pelo Ay Colombia, si me agárra me le pelo Jamás cerro puertas, Dios, jamás cerro puertas, Dios Sin que él abriese dos, sin que él abriese dos Largo de cuerpo, corto de seso Largo de cuerpo, corto de seso Lamiendo culo, suben muchos Lamiendo culo, suben muchos Ay Colombia, lamiendo culo, suben muchos Las cañas se vuelven lanzas Las cañas se vuelven lanzas Dale y calla, hablan las armas Dale y calla, hablan las armas Justicia y no en mi país Justicia y no en mi país La costumbre es de la ley La costumbre es de la ley Ay Colombia, la costumbre es de la ley Adentro suena el capacho Adentro suena el capacho Afuera bate la lluvia Afuera bate la lluvia La letra con sangre entra La letra con sangre entra Y la labor con dolor Y la labor con dolor Ay Colombia Y la labor con dolor La mujer hacia el marío La mujer hacia el marío Y libertad no tiene precio Y libertad no tiene precio La mujer que mucho bebe La mujer que mucho bebe Paga tarde lo que debe Paga tarde lo que debe Ay Colombia Paga tarde lo que debe El joropo va tejiendo BANDOLERAS DESVENTURAS BANDOLERAS DESVENTURAS Ay Colombia BANDOLERAS DESVENTURAS Cuando el indio pico de oro Cuando el indio pico de oro Con su canto lo saluda Con su canto lo saluda El rayo a la palma sola El rayo a la palma sola Le tira señeras puntas Le tira señeras puntas Me gusto correr con lluvias Me gusto correr con lluvias Si el viento llevo otro anillo Si el viento llevo otro anillo Me gusta escuchar el rayo Me gusta escuchar el rayo Aunque me veje aturdido Aunque me veje aturdido Ay Colombia Aunque me veje aturdido Un día yo mandé a parar Un día yo mandé a parar Al trueno y al desafío Al trueno y al desafío Como me puede callar Como me puede callar Coplero recién vestido Coplero recién vestido También soy caimán cebao También soy caimán cebao Que en boca es cañolo velo Que en boca es cañolo velo Pa' que se limpian las patas Pa' que se limpian las patas El que va a dormir en el suelo El que va a dormir en el suelo Si tiene el sueño liviano Si tiene el sueño liviano Nunca lo matan dormido Nunca lo matan dormido Yo no soy pájaro bobo Yo no soy pájaro bobo Pa' andar calentando nido Pa' andar calentando nido Ay Colombia Pa' andar calentando nido Mucho ruido y pocas nueces Mucho ruido y pocas nueces Cada loco con su tema Cada loco con su tema Me está tomando del pelo Me está tomando del pelo Otra cosa es con guitarra Otra cosa es con guitarra Ay Colombia Otra cosa es con guitarra Las obras hacen linaje Las obras hacen linaje Más vale arte que ventura Más vale arte que ventura Hasta que las velas no ardan Hasta que las velas no ardan Vamos a ver dijo el ciego Vamos a ver dijo el ciego Ay Colombia Vamos a ver dijo el ciego A buen vino no hay ventino A buen vino no hay buen tino Y a buen hambre no hay pan duro Y a buen hambre no hay pan duro Ay de la y que el alma llega Ay de la y que el alma llega Ayunar después de harto Ayunar después de harto Ay Colombia Ayunar después de harto Beberás y vivirás Beberás y vivirás Esto me decían los taitas Esto me decían los taitas Bien ayuda Quien no estorba Bien ayuda Quien no estorba Ve a tú y tú No todo es uno Ve a tú y tú No todo es uno Ay Colombia Ve a tú y tú No todo es uno Bien ayunar Quien mal come Bien ayunar Quien mal come El buen hablar No cuesta nada El buen hablar No cuesta nada Buena hierba ha pisado Buena huerba ha pisado Y buena muerte Buena suerte Buena muerte Buena suerte No lo he visto Ni en peleas No lo he visto Ni en peleas Son como el perro Y el gato Son como el perro Y el gato Tiene gusto A poco Juan Tiene gusto A poco Juan Cuando llueve Nos mojamos Cuando llueve Nos mojamos Ay Colombia Cuando llueve Nos mojamos En la confianza Está el peligro En la confianza Está el peligro Y lo prometido Es deuda Y lo prometido Es deuda El que espera Desespera El que espera Desespera Todos se pagan La vida Todos se pagan La vida Ay Colombia Todos se pagan La vida El tiempo Es oro Compadres El tiempo Es oro Compadres Y lo solo Nada Solo sé Que nada Sé Solo sé Que nada Sé Mula Lerda Riero Loco Mula Lerda Riero Loco Algo es Algo Peor En Nada Algo Es Algo Peor En Nada Despacito Por las Piedras Despacito Por las Piedras Fue Cogiendo Por las Ramas Fue Cogiendo Por las Ramas Si le Rascas Porque Pica Si le Rascas Porque Pica Para Muestra Un Botón Para Muestra Un Botón Ay Colombia Para Muestra Un Botón Le Ofreció El Oro El Moro Le Ofreció El Oro Y El Moro En Menos Que Cante Un Gallo En Menos Que Cante Un Gallo Quien Te Quiere Te Aporrea Quien Te Quiere Te Aporrea Quedo Mirando Pa'l Norte Quedo Mirando Pa'l Norte Ahí Colombia Y Quedo Mirando Pa'l Norte La Codicia Rompe El Saco La Codicia Rompe El Saco Ya Sonó Como Arpa Vieja Y Ya Sonó Como Arpa Vieja Le dieron Su Merecido Le dieron Su Merecido Por Nadar Contra Corrientes Por Nadar Contra Corrientes Ahí Colombia Por Nadar Contra Corrientes Como Traje A La Medida Como Traje A La Medida No Me Pico Te Las Uvas No Me Pico Te Las Uvas Juntos Pero No Revueltos Juntos Pero No Revueltos De Tal Palo Tal Astilla De Tal Palo Tal Astilla Ahí Colombia De Tal Palo Tal Astilla Dime Con Quién Andas Tú Dime Con Quién Andas Tú Y Te Diré Tú Quién Eres Y Te Diré Tú Quién Eres Aquí No Penan Ni Las Almas Aquí No Penan Ni Las Almas Y El Que Pestañeja Pierde Y El Que Pestañeja Pierde El Habito No Hace Al Monje El Habito No Hace Al Monje Ya Lo Echo Mucho Pecho Ya Lo Echo Mucho Pecho Ya Se Caen Los Aviones Ya Se Caen Los Aviones No Va Caer Uno Pues No Va Caer Uno Pues Ahí Colombia No Va Caer Uno Pues La Letra Con Sangre Entra La Letra Con Sangre Entra Y Por La Boca Muere El Pez Por La Boca Muere El Pez Tiene Usted Tejas De Vidrio Tiene Usted Tejas De Vidrio Y No Soy Dios Pa Perdonar No Soy Dios Pa Perdonar Ay Colombia No Soy Dios Pa Perdonar C Tiene Tiene